Tengo algo que decirte Nuestra misión entonces es tirarle buena vibra a la gente Exacto Que lo bueno se multiplique Que linda su vaina, me encanta Buen gorro, ojo Si, bonito Me tiene que dar el dato Hola, ¿cómo están? Ay, que linda su hija Que tengan los lindos días Hola chiquillos, que están súper bien Ah, buenas compadres, ¿cómo están? Bien, Dios mío, hermanito Gracias, adiós, bien Nos regaláis una sonrisa, una sonrisa Esa es la mentira, hermano Que todo lo bueno se multiplique Para mí, para todos ellos Exactamente Ay, que linda su polera Me encanta Muéstrala, muéstrala A ver, modele, modele ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pero por favor! Me encanta Recuerde siempre Buena vibra Transmitir buena energía ¡Los quiero mucho!